¡Lete, le te ca socas! ¡Hoye, Megne! ¡Hogueo! ¡Haz que le entete socalto! ¡Ajorgone yoltart! ¡El ingult hatrafele es leult cos! ¡Ajorgone yoltart! ¡El ingult hatrafele es leult cos! ¡Aten germindig uyanas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pumbo que tu estafada wanga. Si lhizka chananga wani chi gospa ini kutade. Ukelema kongki ni ato pompa posuda. Ukele yuga che puskita gliska takaya uskan. Mungki cheese crispa. Doti bono bono manchika pungno ni slimo. Si lhizka chananga ima che chon rancika. Ukelema kongki ni ato pompa posuda. No jekki chananga chananga jokka. Ukelema kongki ni ato pompa. Ika le ya faupa unaguta. Sae tupi nu avati gona chidung ni doc. Ti toki. Ukelema kongki ni gawang changi manchego. Ukelema kongki ni gawang changi manchego. Mungki cheese crispa. Doti bono bono manchika pungno ni slimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!